Armando Flores asegura que continúa al frente de la presidencia de la Junta Parroquial de Amuquí, cuestiona el proceso de destitución que algunos vocales de la Junta impulsaron. Creemos que este proceso de destitución que están buscando los señores vocales hacia el presidente debe ser un proceso que se dé con todo el apoyo y el soporte de la base legal. Creo que el COTAD, la base que nos rige hacia los gobiernos autónomos descentralizados, es muy claro dentro de los artículos 333 hacia el 337, donde determina cuál es el proceso que deben seguir cualquier ciudadano o en este caso los señores vocales para poder pedir la destitución del señor presidente, en este caso del ejecutivo del gobierno parroquial de Amuquí. Afirma que no pesa sobre él ninguna causal que dé pie a su destitución. En el artículo 333 enumera y define cuáles son las causales por las cuales se puede pedir la destitución del ejecutivo. Dentro de esas causales todavía nosotros no hemos tenido ningún tema de denuncia, que es lo que nos plantea el artículo 335, hacia la Secretaría de la Junta Parroquial, luego notificada por escrito hacia el presidente del ejecutivo para tener 10 días de prórroga para poder presentar las pruebas de descargo y las respectivas salvedades, en este caso, de causales. No se ha dado en este proceso, no tenemos ningún argumento de inicio del proceso de destitución y eso hace que todo este proceso que se está desarrollando en la parroquia genere malestares, genere malestares a nivel de la ciudadanía. Aseguró también que no es un tema aislado y definió la acción de sus detectores como una persecución política. Bueno, nosotros lo que vemos es un proceso de persecución política desde un inicio, desde el año 2009, o antes de que sea nombrado como candidato para Movimiento País, Alianza País, a nivel de la provincia de Imbabura, como parte de ser candidato para la parroquia de Ambukí. Surge a través de un proceso de descontento, de personas que lastimosamente perdieron y no alcanzaron el primer escaño, que en las votaciones del 14 de junio del 2009, y hace que desde esa fecha se genere un sistema de inseguridad, de inestabilidad y buscando siempre la ruptura política. Mantiene que la mayoría de la población acepta su gestión y cuestiona las asambleas impulsadas en donde se habría definido su destitución. Y eso hace ver que en seis asambleas parroquiales planteadas por la compañera vicepresidenta del gobierno parroquial, no hemos tenido una acogida tan masiva. Han sido reuniones de 9, 10, de 30, y una asamblea que fue un poco masiva de unas 40 personas. Ellos han tratado de desvirtuar, y han sido más personas de las que hemos podido percibir a través de videos, a través de fotografías. Y eso de hecho hace que 40 personas no representan la asamblea del pueblo. Necesitamos 410 personas, que sería por lo menos el 10% de la ciudadanía de la parroquia de Ambukí, quienes sufragan y puedan pedir el acto de revocatoria o el acto de destitución del presidente. Ante esto, Flores anuncia acciones legales en contra de sus detectores. En Ibarra, Fabricio Roserovaca, Prisma Informativo.